¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en RAP de nuevo y vamos a ver si avanzamos un poquito más en el día de hoy y bueno, vamos a ver si conseguimos pescar un poquito, dado que necesitamos comida y aunque si bien es cierto ahora estoy bastante bien no quiero encontrarme con que no tengo nada, así que bueno, si me notáis un poco constipado no os deis mucho mal porque es que llevo una enzima del 15, o sea, me vais a notar algo con congestión, a moquear o algo y bueno, pues eso, increíble, he cogido una de esas buenas buenas, así que voy a poner esto en realidad lo que es encontrar mal no me encuentro mal, pero no sé, me noto pesado, me noto pesado a lo mejor es porque peso mucho, pues venga, joder, pues he pescado bien, bien, voy a dejar el agua esta aquí, perfecto ahora vamos bastante bien, me voy a subir a ver si ya se nos ha crecido el árbol, ha crecido pues tengo dudas, creo que sí que está crecido ya, ¿no? venga, vamos a ver sí, sí, porque sale esto y nos está dando cosas, así que perfecto el coco también me dijeron que daba agua, entonces, pues de lujo, quieto ahí, quieto ahí solo ha dado dos cocos en esta ocasión, perfecto, vamos a las semillas y la plantamos aquí exacto, luego aquí deberíamos plantar patatas, si no me equivoco, ¿no? vamos a ver, no me deja entrar el menú, aquí, vale, es que estaba con lo de Minecraft ahora con la eco, pues tan parecido en realidad, vale, tengo dos plantadas ahí vale, voy a bajar un momento, de hecho, mira, voy a beber agua porque, bueno, a beber agua me como los cocos, así que es verdad, sí, vale, pues perfecto y además nos dan semillas cada vez que nos comemos uno mira, vamos a pillar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto también ahí, ahí se queda un poco a veces como bugueado y no me gusta nada, pero bueno, venga vale, perfecto, quitamos esto, ponemos otro pescado estoy dando a la E, cocinar, a ver, perdonad, ahí, E, cocinar, cogemos el agua, nos la bebemos ay, madre mía, la que llevo encima, señor me voy a poner el taponcito y así nos estorbo vale, nos bebemos el agua rellenamos la ponemos y a su vez nos vamos a comer el pescadito que hemos sacado ay, perfecto vale, genial, mira, esto es lo que mejor me viene las cuerdas yo creo que es lo que más se usa en general enti net eso que significa, que está todo lleno o que no, no sé, que raro a ver, voy a, total, eso lo voy a usar todo para cuerda lo que hace igual sí que estaba todo lleno a ver no, no, eso no, ahora, desde aquí, vale perfecto, bien esto lo cogemos, nos lo comemos y pongo a cocinar otro me cojo este agua, me la veo, ahora tenemos todo a tope, genial me voy a hacer bueno, tengo dudas, sí, casi que me haré un bebedor de estos de agua más ay, mira nos hace falta una cuerda, no perfecto, vale, así pues tendremos y nos va a hacer también un vaso tú pa' mí vale te he pillado a tiempo y un vaso he oído me había parecido ir al tiburón vale, pero ha sido cosa mía fijaros todo lo que se acumula aquí la verdad es que es una gozada el vaso, el vaso, el vaso que estará aquí perfecto, lo crafteamos tenemos otro vaso vale, la comida como no se desgasta tan rápido yo creo que con los salmones vamos bien así que perfecto vamos a pillar todo esto de por aquí todo esto de por aquí y esto también mira, mira cuerdas aquí a saco que es lo que nos interesa y bien este lo voy a dejar aquí y me subo para arriba y querría empezar a hacer otra plataforma vale ah bueno, pero dijimos que había que ampliar desde abajo vale entonces haremos una ampliación tal que por aquí por aquí por aquí y por aquí y aquí debería poner una viga ahí, perfecto vale me había parecido oír al tiburón de nuevo la verdad es que me emparanoia un poco vale y aquí creo que era si no me equivoco este wall no, esto de la ventana tiene que ser este fundación no, pues el fundación es justo el de abajo entonces tiene que ser este perfecto exacto es ese ahí maravilloso bien fijaros que pedazo de plataforma nos estamos arreglando vale de aquí no podemos tirar más pero yo ahora quiero tirar a la parte superior porque me quiero hacer una super isla no sé si tendrá un límite de altura espero que no vale ahí vale sí, perfecto y pondremos otro por aquí a lo mejor bien y pillamos esto cogemos y hacemos así y vamos a mirar ay, de verdad aquí subimos eso eso es eso es madre mía que pedazo islote así soy yo o sea, yo construyo a lo grande o no construyo así de claro lo digo vale perfecto perfecto y ahí estaría bien fijaros que pedazo de isla estamos montando hay mucho cuidado vale lo que sí que igual ahora pondría aquí son una ventana de estas vale eso bueno, ventanas que son más bien como unas paredes ¿no? para que no te pegue el sol y tal vale voy a recoger materiales y sí que quiero hacer otro lo que pasa que ahora no voy a tener otro de estos vale me faltan tablones perfecto bueno, yo creo que el tablón en sí no nos va a costar mucho conseguirlo fijaros lo que tenemos aquí ya creo que tenemos de hecho vale pillamos esto pillamos esto nos haremos unas cuantas cuerdas vamos a ver madre mía que eficacia hoy de verdad cuando estamos durando mucho lo estoy diciendo pero estamos durando bastante vale vamos a beber agua esta no la había puesto así que la había puesto sí venga pues la cogemos la dejamos la metemos ahí y aquí está aquí es donde no la había puesto creo o igual sí que la había puesto a ver también la había puesto vale pues no pasa cogemos y lo metemos aquí el pescado lo pillamos nos lo comemos y voy a pescar un par de pececillos más para ir cocinando es que me claro si te tareas bien desde el principio pues ya no se te baja la comida pero si se te va de la mente la verdad es que vale perfecto aquí tenemos otro para cocinar que lo vamos a dejar no vamos a perder más tiempo cocinando voy a pillar todo esto porque quiero construir que es lo que más me interesa en realidad lo haría largo largo pero creo que no es necesario tampoco fijaros estamos cogiendo muchos materiales así esto es que me interesa es lo que más me interesa más incluso que los tablones porque los tablones los puedo sacar perfectamente con vale lo que no me gusta que no se pueda mover eso sí que es verdad que me resulta un pelín incómodo pero bueno vale me gustaría poder poner aquí si pudiera poner otra otra viga mira vamos a hacer una cosa voy a poner aquí otra viga vale y ahora vais a entender por qué porque quiero tener los dos árboles juntos vale ahora bien es cierto que no se si me van a quedar cuerdas vale trateamos una poquita he oído a este cabrón me lo va a romper me lo va a romper uff justo justo no me lo ha roto justo eh vale es que tengo el audio un poco bajo porque si no vosotros os estorba vale continúo sí quería hacer esto concretamente craftear ahí vale eso es vale bueno me hubiera llegado de todos modos la verdad sin la viga pero a ver voy a bajar el volumen dando un segundo vale ya está ahora se lo están temblando y el suelo a ver esto no ah no esto es un fundación de estos vale tenemos para hacer dos suelos más esto por estética lo voy a poner ahí vale y y y y quizás aquí pondría uno de estos uno de estos pero me falta no ah vale 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 que es que se coge mucho trozo entonces no puedo ponerlo aquí digamos vale vale no hay problema bien bien que más necesitamos hacer aquí necesitamos igual algún semillero más un cacharro de comida más y que vamos a hacer me falta un tablón que vamos a conseguir ahora mismo aquí abajo y seguro que se nos ha quedado alguno perfecto vamos a recoger todo bien perfecto vale vamos a pescar esto si llegamos ahí vale algo hemos pescado bien es que esto también es la esencia del juego o no pescado porque si no pues tampoco sería un poco rollo vale ahí esto lo pillamos este tablón también y esto de aquí también perfecto ay molaría poder hacer alguna trampa para vale esto es lo que me quería craftear me lo crafteo y así tenemos otro alimentador vale voy a pescar algunos peces bien y dice donde acaba este juego bueno pues en realidad donde la imaginación acabe yo puedo seguir haciendo isleta y voy a seguir haciendo crecer esto vamos lo voy a dejar que va a aparecer la mansión de Manhattan vale voy a acercarme un poco para pillarlo eso es y por aquí si llego lo pillaré también ahí uff no llego bueno ha habido un momento ahí que sí pero pero que no vale perfecto vamos a coger este nos pillamos este nos lo comemos pillamos este agua nos la bebemos la rellenamos la ponemos cogemos este agua de aquí nos la bebemos la rellenamos y la ponemos perfecto cogemos todos los items de aquí perfecto casi me caigo y hay un bug parece ser que si te caes no sales básicamente bien uff hemos cogido un mogollón de cosas si que voy a igual delimito un poco por aquí alrededor sabes en plan a ver voy a probar a ver que tal quedaría a ver lo que es delimitar con esto es un window o sea una ventana a ver rotate claro es que lo que no me gusta ah eso es lo que no me gusta y rotate aquí a ver veis se queda muy hacia mi digamos pero porque aquí por ejemplo se queda a la esquina no lo entiendo y si me pongo a la contra así que ah vale el tema está en la posición de veis aquí si que lo podría poner bueno pues voy a poner uno aquí ahí ah mira mira ahora si que puedo seguirlo vale perfecto perfecto eso es pues eso es lo que yo quería hacer y aquí quiero otro ahí quiero otro ahí quiero otro y ya no tengo más eso eso ahí es lo que quiero cubrir lo que es pues para espacios de sombra ¿no? porque no sé si más adelante a lo mejor nos puede hacer falta bien voy a pillar esto y vamos a pillar el juego la verdad que estamos avanzando mogollón está súper guapo este juego está muy logrado vale quizá le debería dar sí un poco más de audio por si me viene madre mía por si me viene el tiburón pero no pasa absolutamente nada si viene lo intentaremos matar mira creo que está viniendo hacia nosotros míralo 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 es que lo he pillado con el carrito del lado toma hijo puta toma lo he matado no verdad yo creo que se ha ido sin más pues tengo ganas de matarlo en realidad y mira que le he metido puntazos a este gacho pero no no vale no pues no lo he oído matar no me cago en la leche tío ahora vamos a coger más porque esto nos interesa ahora mismo nos interesa de hecho sin cuerda no me deja coger tío este ítem este ítem bueno igual cuando se acumule más aquí no está muy bien posicionado esto vale este ítem ahí este sí me ha dejado pero este no me deja bueno igual claro es que ahora también tenemos muchos entonces vale sí que querría poner otros postes sí de hecho sí podría poner otros postes por aquí incluso aquí abajo para aumentar más esta base y luego poder aumentar más aún la de arriba no sé si me explico pero si no me explico ahora me entendéis vale el tema es que es bastante más caro crear bases aquí vale porque fijaros yo pongo esto y aquí me piden cuerdas y maderos bueno se puede pagar a ver aquí bajo vale vale no hay problema ay madre mía como triunfamos como la coa cola bien vamos a pillar maderos a ver para coger alguno más porque lo que quiero hacer son vigas básicamente uff la verdad que le cuesta eh a veces le cuesta son básicamente alguna viga más para alargar lo que es la longitud de esto creo que tengo para hacer otro bien y viga ahora si que no tengo me faltan bueno viga que yo le llamo viga pero quizá tenga para joder macho el agua me la bebo vale espera me he quedado aquí un poco pillado quizá no es la mejor posición vale cocinar la otra la he cogido también si verdad creo que la tendré aquí me la voy a beber la rellenamos la metemos y voy a por este cacharro que lo veo venir perfecto es el que más me interesa básicamente porque es lo que más me da bien voy a coger un par de pescaos más vale para cocinar tengo para comer ahora o sea me lo voy a comer ahora mismo perfecto madre mía pedazo de islón nos estamos haciendo la verdad que como sigamos así lo que deseo es que no me mate el venga 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 mira lo quito porque quiero esto quiero esto ay vale y pescar pues es bastante fácil en general bien estoy cogiendo la marcha en realidad vale perfecto vale ya tenemos dos pescaos vamos a sacar los dos estos madre mía y estos así perfecto entonces vamos a colocar a cocinar estos y este vamos a pillar esto si nos deja no nos deja quizá no nos deja ahora nos ha dejado vale vale es que esto mira vale vale que viene el tiburón mira mira había venido por mi enseguida eh jodo chaval vale voy a comerme esto bien y voy a reventar la palmera ay aquí no he plantado ninguna bueno pues ahora la plantamos no pasa nada vale nos están dando bastantes tableros veis nos han dado ya 4 2 5 6 7 8 vale más los cocos se ve que no da siempre la misma cantidad de cocos ch 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 Me lo rompe, pues no lo tengo que reconstruir Es así de simple Vale, hay uno, hay otro Tengo patatas ahí para cocinar Mira, ahora igual sí que viene, ¿ok? Vale Hay que estar muy, muy al tanto Porque esté desgraciado, vale Y nos vamos a comer los cocos Vale, perfecto Perfectísimo Ahora Míralo, míralo Míralo Pues lo ha roto ahí al final El desgraciado, bueno, no pasa nada Es que es lo que os digo, tengo Muy bajo el audio Vale, vamos a tirar para arriba, aquí me convendría poner Un de estos más, pero bueno, no pasa nada Bien Entonces ahora la teoría dice que yo puedo Alargar más este suelo Este fundación, no, es este La teoría dice, claro De la teoría de la práctica Por aquí aún no, pero bueno Por aquí sí podríamos alargarlo Un poquito más Vale, nos quedan Ocho tablones Casi prefiero gastarlo En lo de abajo En lo de abajo para poder Alargar más Mira, este cabrón Me hacía menos de él Cada vez ataca con más frecuencia Claro, es que pasa tan cerca Que da bastante En realidad Vale, tenemos aquí Esto Perfecto Y perfecto Eso es Y aquí sigue Le añado otro bigote Vamos a recoger Esto de aquí Esto de aquí Todo esto Que hay bastantes cosas En realidad Va a seguir trabajando Casi me caigo Casi me caigo Perfecto Bien Voy a pillar más Porque la madera Nos va a venir bien En general La verdad que la estamos usando Mogollón Bien Exacto Vale Y Nos subimos para arriba Esto es lo que digo Aquí me vendría bien Tener uno Porque me la juego Mucho al pasar Con el tema de Fíjate que te da Me estoy montando Colegas Vale Este juego La verdad Da poca posibilidad En sí Pero mola Tiene un rollo A mi que me gusta Mucho el campo Y esas cosas La verdad es que La verdad Estoy enganchado Para que no va Bien Y aquí pondría Otra bigueta Y si acaso No sé Ahora veo Voy a primero A poner algo Algún fundación De estos por encima Y luego veo Donde me pide más O si es que Ahí puedo poner Vale Perfecto Que es donde Más quería poner Perfecto Aquí Me falta Aquí si acaso Igual pongo otra Para poder poner Tres más a esta altura Y que quede Bastante tapadito Si Es muy probable Que haga esto Voy a coger Algo más de madera Vale Pillamos todo esto Todo 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 Lo que podamos pillar Ahí De verdad Así Y así Vale Vamos a esperar Estas maderas De aquí Estas dos Solo No más Porque esto ya Prácticamente El día de hoy Lo vamos a ir dejando Porque estamos avanzando Mogollón Y tampoco quiero Hacerme toda la cacheta Hoy Me sale a poco En realidad Porque me lo estoy Pasando bastante Pipa Vale Ahí Quiero poner dos La verdad O incluso voy a poner Las tres Lo siento Porque a lo mejor Ahora tengo que volver A bajar Pero Es que me gusta Vale A ver He dicho De poner aquí Uno Una viga Vale Creo que no me Dará problemas Al pasar ¿No? A ver Yo creo que no Pero no obstante La puedo poner Aquí ¿No? Si claro Ahí si la pongo Vale Voy a coger más Me voy a beber el agua Porque veo que me empieza A quedar sin ella Y antes de que empiece Pues prefiero cogerla Bebermela Rellenarla Dejarla Bebermela Rellenarla Dejarla Y me pillo un pescado De estos Me lo como Hostia Vale Pillamos este Oh Muy lejos lo he lanzado Me cago en la leche A ver Esperamos Esperamos Oh Que buena pescada Por favor Si He sido yo Vale Genial Voy a pescar Bueno En realidad Me da igual Madre mía Los gritos Como me gustan Me lo estoy pasando Aquí Vale Ahí Genial Eso es Bueno Si lo puedo poner De abajo Genial Aún mejor Ya está por ahí Me cago en su padre Tío ¿Dónde está ahora? Míralo Míralo Nos ha reventado Nos ha reventado La viga Exactamente Exactamente Exacto Exacto Es eso Vale Y querría hacer Pues más o menos Lo mismo Y voy a hacer Otro piso Mirando Aquí Porque así soy Vale Voy a Aquí no voy a poner Mucho más O sea Voy a tapar Esto Pero aquí no me quiero Limitar mucho Aunque aquí Si aún podría Limitarme un poco Y si eso Vale Voy a poner Esto Ahí Le rotamos Y no me deja Ahí me deja uno Entonces aquí en teoría Ya me volverá a dejar ¿No? A ver Rotate Ahí Perfecto Eso 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 Ah vale Ya no tengo Más tablones Es lo que me faltan Son tablones En general Vale Esta ya está De igual Puedo hacerme alguno más Antes de dejar La verdad es que No me iría Lo digo en serio Que estoy Vale Vale Genial Vale Lo he cogido Lo he cogido Vale Perfecto Pillamos estos dos Pillamos Este también Genial Y vamos a Plantar Vale Este también está Parece ¿No? Si También está Perfecto Pues lo cogemos Lo dejamos plantado Hacemos lo que nos dé La madera Y ya Cortamos por hoy El episodio Hemos avanzado Mogollón No me digáis que no Vale Y plantamos Unas semillas Ahí Genial Vamos a ver Para lo que nos da Y con las mismas Pues terminaremos El episodio de hoy Vale Ahí Y aquí Quiero ventanas Para poder ver el mar Rotate Ahí Me voy a dejar en medio Un hueco Por si quisiera Largar la isla Pues poder acceder Por un pasillo O algo En plan habitaciones Vale Aquí Rotate Ahí Cojo Si en realidad Vamos a hacer todo Window Bueno no Window Todo no Voy a hacer una window De estas más Aquí en medio Y aquí Me va a poner Esto Mierda Me he hecho otra window Pues nada Ya por estética Aquí me tendría que hacer Otra window Ya está Perfecto Vale Pues esta es nuestra isla Vamos a bajar abajo Para que la veáis Vamos a bebernos los cocos Bueno a bebernos los cocos La verdad es que son un poco raros Pero si Nos los vamos a beber Tenemos seis cocos Pam 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 Genial Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video